Primer tanque, vamos a mover lo otro, oficialmente el primer tanque de Chile Buenas cabros del YouTube, aquí el tío Sculpt en un nuevo video del Victoria 2 Hoy ya seguimos jugando con nuestro queridísimo, querido país chilito Que pucha que está bonito, miren aquí en África, metido en China y brutalmente en otros lados Pero no voy a dar más detalles Señores y señores, como siempre les recuerdo al principio del video darle like a este video, suscribirse Y aplicar la campanita para seguir notificaciones cuando subo videos Próximamente, señores y señores, se vienen cosas para el canal Pero bueno, entonces vamos a empezar este nuevo episodio con el país chilito, el país que puede Bueno, y aquí estamos exactamente donde lo dejamos el episodio pasado Acá no sé que teníamos un problema aquí con unos socialistas, pero ya deberían estar llegando en un par de días más Acá, si mal no me equivoco, estábamos construyendo también unos tanques Aquí en Santiago, miren Santiago tiene harta fábrica ahora, que bonito Miren aquí va el país también, muchas fábricas, wow Así que continuamos, bueno, anteriormente habíamos cambiado de administración, no es cierto, tecnológica Y si no me equivoco, claro, estamos trabajando en organización que nos da cosas, por ejemplo aquí para la fábrica Yo creo que después de eso, de hecho, vamos a tener que investigar esto de bases navales Porque ya se nos está acabando el tiempo para construirla y la verdad es que me gustaría En términos de fábricas, si no me equivoco, tendríamos problemas nosotros con el caucho ¿Cierto? No, por acá, claro Caucho que está en alta demanda, así que vamos a ver qué podemos hacer con eso Y tratar de bajar la infamia Y de hecho estaba pensando seriamente, chiquillo Para que esta cuestión no se vuelva tan... No sé si fome, pero sí es aburrido este sistema de la infamia La verdad es que estaría dispuesto a ocupar trucos para bajarme la infamia Para hacer un poco más dinámico esto, porque cuando baja 0,10 al mes Es bastante aburrido Así que vamos a darle play nomás Velocidad 4, como siempre Bueno, ahí estamos, la batalla da con Kawa Excelente Creo que ya no estamos recibiendo inmigración Sí, sí estamos, pero muy poca Sí, creo que no se está organizando bien este show Bueno, la gente ya nos pide reformas Yo ya no sé qué reformas Y lo tengo que hacer rápido para que la gente no se enoje Porque ya están entrando los socialistas acá Sí, yo creo que esto es los subsidios Me da lo mismo Es plata, digamos Pero no mucho problema Claro, aquí vemos que tenemos problemas con ¿What? ¿En los ríos? Tensiones Los ríos ¿Por qué hay tensión? Nada No sé por qué hay tensión acá Bueno, aquí sí hay tensión por movimientos nacionalistas Si no me equivoco No, tampoco hay acá Puerto Deseado Aquí sí, pero se está yendo porque somos gran potencia Cosas raras de eso Podemos añadir a Ecuador a nuestra esfera de influencia Ok Vamos a ver, el computador está sufriendo un poquito Espero dentro de poco poder tener el nuevo PC Pero bueno Todos sabemos cómo funciona eso Vamos a seguir mejorando las relaciones ¿Qué pasa si dejamos esto en bolilla? Ganamos hartos puntos Sí, es raro esto, la verdad Yo nunca pensé que los gringos me iban a poder Ganarme Bueno, como siempre Esperemos hasta que lleguemos a 60 Si no me equivoco Este juego cuando ellos nos desacreditan Nosotros tranquilos nomás Y esperemos que ellos nos sigan ganando puntos Acá en Sudamérica Muy bien, con eso Si no me equivoco Claro, hemos sacado toda esta tecnología Que nos da más de influencia diplomática Y vamos a sacar al tiro Este que nos da Base naval es más uno Para poder extender un poquito más La cobertura marítima ¿Ya? Vamos a volvernos acá Ah, diplomacia, aquí está Señor bolilla, señor bolilla Este no me odio, no me odio Solo lo queremos Al parecer los gringos Nos desacreditaron Listo, dejamos de trabajar Calmado nomás No hay por qué No hay por qué Esperemos hasta que Dejemos de estar desacreditados Y pues mientras trabajamos En otra nación Colombia Colombia Están los colombianos Todavía Estados Unidos nos tiene malas Estamos trabajando a 1.3 No sé cuánto saquen los gringos Pero al parecer Nos están subiendo tanto Como que no cacharon todavía Estamos trabajando bien rápido Muy, muy, muy rápido Ya, veamos qué onda con Muy bien Veamos qué onda con esto Y No, todavía no se crean nuestros tanques Ya vienen Ya vienen De hecho 4, 3, 2, 1 ¡Ay, señoras y señores! El primer tanque Vamos a moverlo a otro Aquí Oficialmente el primer tanque de Chile Miren ahí, qué bonito Comandado por el señor Bernardo Lynch Este tanque tiene 16 de ataque 6 de defensa Wow Potente Hoy creo que vamos a poder sacar Colombia Yupi Potente El primer tanque de Chile Estamos aquí justo con la banderita encima Hermoso, señores y señores Hermoso Esta va a ser la división Si la otra era de élite Esta va a ser como la ultra élite De división Potencia máxima Pongámosla así Y vienen más Eso de hecho Claro Yo iba a ser un 60 stack Así que Genial Ya Vamos a sacar a Estados Unidos Señor de Estados Unidos Usted puede irse a la punta del cerro Ya no lo queremos Usted Por mientras vamos a mejorar nuestra relación con Bolí Porque obviamente Sé que lo vamos a atacar Pero ya con que estemos menos de 100 Del otro lado Y podemos trabajar el 1 de agosto Alcanzaremos el 1 de agosto Mayo, junio, julio Tres meses Tres meses Tres meses Tres 90 90 Si ya vamos a alcanzar a sacar Colombia Antes de Antes de Y Hay rebeldes en Brasil Pero creo que Brasil Va Los puede manejar solo Ecuador está medio complicado Y son comunistas Y esto y yo es que son Una monarquía absoluta Movamos un 30 stack No me puedo mover Señor Perú Hola 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 gracias 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 Chao Vamos a verlo acá Pero si Ecuador Ah no Ecuador no era mi No No lo alcancé a sacar Bueno en todo caso Chao Entonces prefiero que sean comunistas Y poder después atacarlo Quizás A que Bueno Ustedes saben Así que bueno Mantengámonos por ahora Vamos a sacar Colombia Así que es necesario Darle mucho Mucho apego a eso Vamos a planear Por ahora Que vamos a hacer Ay mire Los colombianos me decían Me da una alianza Gracias Colombia Está en guerra Está en guerra usted No está en guerra Ok Sí por supuesto Muchas gracias Bueno y vamos a probar Aquí No es cierto Sugieron los comunistas Argentinos Para variar Ah bueno Igual hay algunos Argentinos que están dispuestos A atacar Pero quiero probar yo La nueva división Así que vamos a mandarla Vamos a atacar Imagínense Vamos a atacar A las montañas Así que Vamos a ponerlo más lentito Porque esta batalla Lo más probable Es que esté hecha En dos segundos 21 22 Con 10 24 ¿Cierto? Ah Ahí está Pero si le puse pausa Oh ya Probemos con otro Es que son puros De 3.000 personas Entonces es muy poco Ok Hay uno de 6.000 Ya Ya vamos a cargar Vamos a ayudarlo un poquito Con los rebeldes Aunque él ya parece Que está tomando las cosas En su lugar Ahora sí La podemos apurar un poquito Porque quiero probar esto Y bueno Al final Voy a decidir Bajarme la infamia México Que tienes Hierro Bueno Ok Ya Me tinkaste Me tinkaste No mejores relaciones Aunque ya tenemos Una alianza Y dado que no estamos Trabajando con nadie Vamos a Norteamérica Y vamos a trabajar con México Estados Unidos Obviamente Está dentro de sus mejores intereses Trabajar ahí Así que Vamos a invertir Un poquito en México Eh Porque quiero Ese Esa puntuación Si en verdad Me da lo mismo Donde estoy invirtiendo La plata ya Básicamente No es problema Así que vamos a ver esto Vamos a abrir Todo nomás Gastémonos toda la plata Me da lo mismo Abramos toda la fábrica No sé cómo No sé si hay un botón Para abrir todo Pero Pero definitivamente Lore Vamos a abrir todo No más Eh ¿Y qué está diciendo yo? Ah claro Bueno Nuestra Oh ¿Cómo perdimos tantos soldados? What? ¿Fue por la batalla? ¿Diez? ¿Por qué teníamos diez de desgaste? What the fuck Ya bueno No importa Tendremos pocos soldados Pero de todas formas Vamos a atacar Como nunca Navío Navío Sí De moleste Ok Me da lo mismo Ya 25 Ahora sí Velocía 1 Por favor Y después póngale pausa Listo Pausa oficialmente Ataque de gas Matamos como Mil El primer día Ese es todo muy bonito Los ingenieros Los tanques Encima Un 13 Contra un 3 No hay por dónde Quiero probar estos tanques Disculpen Pero estoy Estoy malvado Estoy malva hoy día Mandemos la bal paraíso Y Vamos a atacar a España España sin aliados Sin nadie Vamos a bajarnos a la infamia Y vamos a ir a atacarlo Disculpen Disculpen que estoy ocupando trucos Porque la verdad Que yo no soy de ocupar trucos Pero Pero en este caso Creo que es necesario Bueno Mágicamente Tenemos ser infamia Así que vamos a Fabricar el Casus Belli Contra España Por españoles Que no tienen por dónde Justificar Adquirir estado Máximo 308 días Muy bien Estamos al día con eso Y Vamos a poner en prueba Nuestros super tanques Vamos a ver Que onda El super tanque Miren Para variar La huella Nos costó toda la infamia Eso es lo que Esto de hecho Del Victoria Que de repente Son hueás tan Como aleatorias Que no son entretenidas Y Dentro de eso Esta mecánica La infamia Porque es super restrictiva Que Supongo que puede ser De acuerdo a la fecha Pero Pero insisto Es una mecánica Que es muy Aleatoria Y Que la verdad No es entretenida Pero Pero bueno O sea Ya estamos trabajando En ello Así que Me da lo mismo Tener un poquito Más de Infamia Digo Tenemos listos Nuestros Nuestros Barcos Cierto Nos faltan Otras fragatas Aquí tenemos Pocas fragatas Deberíamos construir No tenemos puntos De hecho Nos gastamos Todos los puntos Pero bueno Así que Aquí estamos Reforzando La división Que por alguna Razón extraña Tenía mucho Rebelde En Argentina No sé si sea suficiente Con una O sea Estoy creando otra No sé si tenga Espacio para dos más Efectivamente Tengo espacio para dos más Así que Muy bien Como se dice Yo creo que No sé cuántos soldados Tenga España De hecho Vamos a revisar Porque Me preocupa un poquito Tiene 22 Y 41 brigadas Tiene 22 Yo no sé Creo que Les vamos a ganar Las demás Tecnologías Podríamos sacar Aviones En un año más Yo creo que Podríamos trabajar en eso Guardar puntos Para Precisamente Sacar los aviones Más rápido Dado Que tenemos Baja velocidad De desarrollo militar Ya que Obviamente Nos cambiamos De ¿Cómo se llama? De academia De pensamiento Dos tendremos Doscientos días Al parecer No Ya igual es como Complicado O sea Podríamos mandar Una de tanques Completa Más una profesional Esta Bueno igual tiene Unos cuantos soldados Normales Tenemos otra Profesional Profesional Esta quizás No Esta también Está como media Media Esta es muy chica Vamos a guardar Puntos Y ¿No tenemos más Divisiones de 60 Potentes? Esta esa Hasta una Acá en China Ya pero también Es como media Mixta Y esta que tal También es mixta Son todas mixtas Que raro Ah no Esa no íbamos a trabajar Por ahora Bueno Mandemos entonces Esta Semi Profesional Tiene dos ataques Dos defensas Muy bien Y este que tiene Tres ataques Ya básicamente Pero no había uno que tenía cinco ataques Estoy seguro Busquemos porque O bueno No sé si Necesariamente cinco ataques Pero alguno que tenga Buena Buenas stats Como en general O sea Buen ataque Buena defensa Pero estoy seguro que había uno que tenía más cinco Cacho este tiene más 100 de moral Bien Más dos ataques Más una defensa Podríamos poner ese Qué raro Estoy seguro que teníamos uno más potente Este que tiene Más tres ataques Solo más tres ataques Preferiría tener por lo menos uno de defensa En caso de Ya viste que tiene Dos ataques de defensa Ya de hecho Vamos a cambiar A ver No sé En verdad estoy Estoy medio complicado Estos guardias Que es lo que tenía 16 defensa Y los tanques tenían 16 de ataque O sea básicamente Un 16-16 Este que tiene Un 11 Un 11-16 Cierto Más o menos Un 11-16 15 Oye son buenas Las división de infantería normal No están tan malas Para ser las típicas Me encuentro que están buenas Estados Unidos Se me anduvo metiendo por abajo Y no me di cuenta Hasta luego Hasta luego Vamos a dejar Por ahí ahora Ay Dios mío Ay Dios mío Estos gringos Me tienen harto ¿Qué? Uh Bulgaria se convirtió En una nación fascista Chucha Y parece que Francia para variar Va a tener problemas De jacobinos Lo cual supongo que es bueno Porque ya no No queremos tener a A Francia cerca De nosotros Francia El que nos sigue Más de cerca Tiene stats súper Parecido a los nuestros Eh Así que vamos a ver Qué tal con eso Ya básicamente Tenemos casi Todo Sudamérica Dentro de nuestra ala Nos faltaría Paraguay De hecho Paraguay Y Paraguay también puede venir Con nosotros ¿Qué tal Estados Unidos? Sigue estando en Bolivia Al parecer No Al parecer usted se juegue Señor de Bolivia Si eso mismo Voy a decir Que no iban a sacar A Colombia Ah Chau acá Y Colombia Si si Colombia Si si Caribe Si si A Chile Ya Vamos a ver Qué tal ¿Cuánto Cuánto tiempo nos queda? 124 días Ya no creo que nos demoremos Tanto en llegar Así que Lo más probable Es que podamos Eh Retrasar un poco ¿No es cierto? Lo más posible La creación De los nuevos soldados Se están demorando Todos los tanques Me pregunto Si otra gente Está haciendo más tanques Están en alta demanda De hecho Creo que soy yo Nomás el que está comprando Todos los tanques Pero Pero algo está llegando Y no se necesita Tanto tampoco Los tres tanques Por el día Se venden No sé cuánto nos vendan Nosotros al día Pero Pero bueno Economía planeada Y alguno que ponga Economía planeada Básicamente Los socialistas Gracias Ya no quiero a los socialistas Por lo menos Ahora ya no está dentro De mi De mi Fase Esta vamos a Ponerla ahí Porque no nos interesa Aquí a poquito Para 1914 Y de nuevo Oye Los gringos ¿Desde cuándo la inteligencia Artificial se volvió Tal inteligente What the fuck Ya me sacaron Los bolivianos De nuevo O lo van a hacer Muy Prontamente Sí Ya lo hicieron Guau Qué onda Desde cuánto Se pusieron las pilas Seguimos sin comprar Tanques Así que lo más probable Es que no alcancemos A terminar esta división Por lo menos Hasta la guerra A menos que No le declaremos La guerra inmediatamente Y esperemos Pero Si esperamos Se pueden alejar Con alguien Cosa que no quiero Así que Primero Bueno Vamos a trabajar Acá en aeronáutica Con los puntos guardados Que tenemos 6.000 puntos guardados Y esto cuesta No sé cuánto 7.000 Sí No No Sí No sé Aló 22.000 Ah bueno Algo tenemos guardado Algo tenemos guardado Un porcentaje Decente Así que Por eso Está bien Pero sí Los tanques No se están Construyendo Así que Eso no me agrada Y los argentinos De nuevo Tienen problemas Con los comunistas Los comunistas Parece que Quieren harto Con Con los argentinos Pero Pero bueno En vista de que Las cosas al parecer No quieren ir A nuestro favor Tenemos que estar Más atentos Acá Hoy Va a ser a meter Estos buenos En Brasil Ciudadanía Limitada Supongo Tengo que meterlo En Brasil No Colombia Y Brasil Partido conservador Muy bien Estabilidad Estabilidad En la fábrica Que los socialistas También dan estabilidad En la fábrica Así que la verdad No sé por qué Me estoy quejando Sí En verdad Yo creo que Para la próxima Voy a instalar Un submod Que arregle Este tema De los recursos Por Ah miren Ya empezamos Ya podemos comprar O deberíamos Poder empezar A comprar Este tema Del caucho Pero Ya ganamos El casufel Que yo había leído Que había un submod Para HPM Porque si se fijaron Estos Estas cosas Que nos dan Como mejor eficiencia Y que si Son Estado Provincia Digamos Ya provincia Calama Provincia Pero no Nivel de región Que sería por ejemplo Esta que se llama Antofagasta Que es la región verde Digamos O Por ejemplo Esta que es roja Ya Entonces Y lo que cambiaba El submod Era que al final Uno podía Este tipo De Eventos Supongo De buffs Se los da A la región entera Entonces Se hacía más rápido Las cosas En los recursos No sé que efecto Tenga en el mercado mundial Pero Prefiero eso Que estar esperando Medio año El hierro todavía Sigue en alta demanda Así que Una paja Pero bueno Ya tenemos Nuestro caso Veli Contra Francia Aquí va a ser yo Y va a ver el tema Aquí de las prioridades Colombia De vuelta a la esfera Trajar Y para sacar A Estos señores Los Holandeses España Está en guerra Guau En guerra Hermano Pero hermano Pero Bueno O sea Me conviene Pero que paja Bueno Vamos a mandar A nuestro No barco Ya no creo Que podamos Construir los tanques Efectivamente no Pero por alguna razón Los españoles Están atacando A Francia O sea Francia está mal Pero hermano Estoy peor Oh señor Bueno En fin Vamos a mandar A nuestro soldado Vamos a mandar A estos dos barquitos Y vamos a mandarlo A Acá Y al mar De Cantabria Eh ¿Cuál es la parte Que yo quiero? Básicamente León Castilla Un gran Un gran pedazo De España Que tiene Casi nada Excepto carbón Y hierro De hecho Ah este es de Bascón y Aragón Bueno hay dos Que tienen hierro Así que Nos va a servir Para solventar Un poco Lo que es La crisis del hierro Pero insisto Es raro Que España De hecho Tenemos que actuar Rápido Porque en una de esas Los franceses Se avispan Y tiran Un ¿Cómo se llama? Creo que sí Ya tenemos tiempo Se avispan Y tiran Alguna cuestión Así como Ya vamos a hacer Que España Sea nuestro títere Entonces le declaramos La guerra a España Y mientras estamos en guerra O lo peor Que puede terminar Inconcluso Entonces No quiero eso ¿Dónde vienen Mis barquillos? ¿Aló? Barquillos Se supone que Deberían ser más rápido Nosotros desarrollamos Un par de tecnologías ¿Aló? Hola Ahí están llegando Ya Se ven más socialista Menos más socialista Y más ¿Qué pasó ahora Con la Hostia? No me diga Que este En guerra Con Alemania Ah Contra Uhhh Oh Hermano Ja 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 Ya Espérense No me mueve No puede ser Que sea así De Ja ja De perfecto 1914 Guerra De agresión Austria Contra Serbia Si esta Wea Es que hermano Tiene que ser un script O sea Tiene que estar Codificado Que sea una guerra Así En esa época Porque Yo creo que Todos los que Saben O Los que les gusta Este tipo de juegos Saben que En 1914 Los austriacos Le declararon La guerra a Serbia Porque Este señor Gabriel Loprins Y fue Y le disparó Al archiduque Francisco Le disparó Y los australes Dijeron Pero bueno Como me matáis Al archiduque Que wea Te pasa Y fueron Y le declararon La guerra a los serbios Los serbios Llegaron con los rusos Con los rusos Los alemanes Y los alemanes Los ingleses Una wea Así fue como Un dominó Tras uno Tras otro Entonces El hecho de que Me llamen a mi Que lo voy a hacerme Ahora mismo Supongo Contra Serbia Justo en 1914 Me parece como No sé Interesante Divertido Supongo Pero Pero bueno La vida sigue El otro barco What? Que onda Que se moran tanto Estos ya llegaron No me Que tienen De nuevo Tienen monitores No Pero por qué De nuevo Me pasó lo mismo Ya pero Estar en buen Ya pero Siempre me pasa lo mismo Esta flota La verdad Yo creo que vamos a No podemos cambiarlo La unidad Ay creo que no podemos Mientras tengamos soldados Uy señor Este tema De los monitores La verdad Es que son un poquito Más Engorrosos De lo que ayudan Bueno es lentísimo Tenemos Tienen canap De Panamá No No lo han creado todavía Ah no se lo crearon Ya Pero no entiendo Todavía tenemos Un maño Para declarar la guerra Así que por ese lado Estamos bien A parecer Nadie se quiso Aliar con Servio Señor Servio Hola Habían hartos Países Pero parece Ninguno se va a Meter con ellos Obviamente Tenemos Casi la mitad Del mundo Atacándolo Voy a declarar La guerra España León Castilla Era cierto Si no me equivoco León Castilla Exactamente Ahí no Tú no León Castilla Vamos con León Castilla Llamar aliados No Que baja Porque ellos Siempre agregan Guarrara Y la verdad Es que no Quiero que agreguen Guarrara Vamos por ¿Cuál tiene alguna? Ya por obviado Porque tiene una base Naval nivel 2 Así que vamos a poder Ah estos son los tanques Más encima Vamos a poder Ver como actúan Estos tanquesillos Los rotos Los aires Como va En camino Yo creo que vamos a alcanzar A reparar Los barcos Creo Espero Así que señores Llegamos con Estos tanques A Europa Los primeros tanques Chilenos De Chile Hecho en Chile ¿Qué pasó con el Tofagast? Ahí ya 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 salen Ahí señores Los primeros tanques Chilenos De Chile Vamos a tirar Estos barcos Aquí por mientras Y ya llegaron ellos Vamos a sacar Los soldados Desembarcar Qué bonito Qué lindo Y obviamente Los gringos Se están metiendo De nuevo Mientras nosotros Estamos en la guerra Esto bueno Son inteligentes Me están asustando Los inteligentes Que son Vamos a bajar La relación Con los holandeses Y ya podemos Trabajar con colombianos Sí 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 Podríamos Avisparnos Y ganar Un poco más De infamia No Porque no tenemos 7% De Jingoismo Que no sé Cómo Hacer para que la gente Sea más Jingoista Sí Está bien Vamos a avanzar Espero ver Un gran stack De España No sé cuántos soldados Tenga España 105 brigadas Bueno Parece son alta Obviamente La mayoría Si es que no todas Son brigadas De gente No es cierto Trabajadoras De todos los días Acepto gente Como se dice Brigadas Que no son profesionales Sino que son Oye Pero están llegando Lo Ah ya Me asusté Pensé que habían hecho La paz No no Pero efectivamente Austria Se Se comió A Serbia En 1914 Eso fue una Rápida Primera guerra mundial Vamos a ver Estos a Madrid Vamos a completar El asedio acá En León Ya nos falta Salamanca Que lo tienen Los portugueses Pero no creo Que nos afecte tanto Parece si nos afecta Un poquito Pero En fin Y los franceses No han dicho nada Ojalá termine rápido Esta guerra Para que pueda Volver yo A ir atacando España Lo bueno de España Es que como no tiene fuertes Casi no crean fuertes Podemos llegar y atacar Y chao Y da lo mismo Pero saben que Quiero ver acción Vamos a mandar Estos tanques Vamos Vamos a ver que pasa ¿Dónde están los españoles Coño? Hola Brigada española ¿Dónde están ustedes? ¿Qué tal los franceses? No nos interesa No estamos básicamente paseando Estamos perdiendo Muchos soldados Va Bueno Volvamos a Bilbao Qué raro ¿Dónde están las ciento y tantos Brigadas españoles? Ahora vamos a establecer Un reconocimiento Yo creo que lo más probable Es que estén acá En el sur de Francia O sea el sur De Francia El sur de Marruecos Digo lo más probable Porque no los veo Ah Están en Portugal ¿Y si hacemos Reconocimiento para acá? Ah No sé nada Aparece están en Portugal Así que Esperemos Medio mes Sacamos aeronáutica Muy bien Podemos irnos de nuevo A este tipo de cosas Ah Esperemos para que Recuperemos un poquito De soldados Porque ya no No quiero perder Tantos soldados Ya Especialmente tanques Que sabemos que Se van a Que sabemos que Que no están Precisamente en alta demanda O sea en baja demanda Digo Están en alta demanda ¿Verdad? Ah Me pregunto si hago un proyecto Para construir una Faraganda Que es para nada Y de hecho lo más divertido Es que estos proyectos Han estado harto rato Y como dependen Del hierro No están ahí En un limbo Perpetuo Entonces No sé Me pareció divertido Ya Nuevo mes Vamos a Atacar para allá A España Porque coño Que quiero matar A esos españoles Digo Pero si eso fue Ligeramente racista Ah Uh No podemos atacar Lo más probable Es que no Porque estamos Exiliados Efectivamente No podemos atacarlo Porque estamos En un territorio exiliado A menos que le pida Paso a través de Portugal Se puede Si Y si ahora yo paso No están exiliados Cierto No Bueno Hasta luego Señores españoles 54 mil Señor Bernardo Lynch 2 de ataque Estamos atacando Excelente 28 29 Ya Ahí Pausa Comenzó el ataque Efectivamente Ellos tienen Menos 1 O sea Nosotros tenemos Menos 1 Por el terreno Que es No Va ¿Por qué tenemos Menos 1 por el terreno? Bueno en fin Y menos 1 Porque ellos están Atrincherados Estamos atacando 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 Oye ¿Por qué perdemos 3000? What? No ¿Por qué? What? Oh ¿Por qué estamos Perdiendo 3000 Soldados al día? No Pero esto está mal Pero si son tanques Tanques chilenos Oh Devolvámonos Devolvámonos Nos están haciendo mierda Los españoles Oye Yo que lo estaba Mirando en menos Retirado ¿Hasta cuándo hay retirada? Retirado ¿Cómo pudimos perder eso? Pero ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye Estoy realmente Sorprendido Casi se me olvidan Estos tanques O sea Estos tanques Pero ¿Cómo? Si teníamos un ejército Super profesional Por lo menos No perdimos divisiones Así que Podemos ir a Devolvernos ¿Qué? Oye Esto de verdad Chicos Y chicas En las casas La weá Rara Weón Esa weá Si que nunca Me había pasado Una Una oferta De Suecia Se me da lo mismo ¿Qué? Más encima Fuimos con un general De ataque Eran Este territorio Que eran Hills ¿No es cierto? No era Un territorio Particularmente Complicado Para los tanques Por lo menos No me explico Qué chucha Bueno La vía sigue Vamos a ver Qué pasa con esto Con estos españoles Vamos a ver Estados Unidos De Colombia Para que no nos dé Más problemas Vamos a trabajar Nosotros somos nosotros Con Paraguay Un ratito Estados Unidos Está trabajando En Bolivia Efectivamente Efectivamente Con Bolivia Ya Entonces Paraguay Va a tener que esperar Perdón Paraguay Pero es que Estamos molestando Qué cosa más rara Que hayamos tenido Tanto problema La verdad Bueno Ahora se me ocurre Que tenemos este señor Y lo ataquemos Y lo otro Es que no sé Si es que vamos a tener Penalties de terreno Y la verdad Es que espero que no Pero bueno Mándémoslos para acá Claro Y ahora justo Estamos atacando Como 6.000 personas Ya mandemos los tanques Por ese caso La verdad Lo encontré Raro Rarísimo Porque estamos Perdiendo tantos soldados Creo que es por este Penalty ¿Por qué estamos Cruzando un río? No me explico Nada de este juego Y yo que me jactaba De que sabía Jugar victoria Pero al parecer Me estaban trolleando No sé por qué tenemos Tanto penalti Del terreno Si se supone Que no Dice que no hay penalti Al parecer Claro Más uno defensor Bueno En fin Parece que necesitamos Más soldados Pero ya estamos avanzando Bueno Al final Lo que importa Más que las batallas Y que se dio No se mueva Que es ahí Claro Al final Más que las batallas Y tal El tema es Sacar Asedio Así que en verdad Si ellos nos quieren atacar Cosa de ellos Pero con la ocupación Que tenemos Más el nocierto Madrid Y próximamente Las otras que vamos a sacar Van a estar muy bien Claro Esta gente ya ni siquiera De hecho Incluso estoy pensando En atacar de nuevo A los chinos Uh Los chinos ya se Oh ok 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 Ya espérase Esto es importante Porque ¿Qué es lo que está pasando ahora? Los chinos Ya son un Bueno Obviamente Poder secundario Porque puta Son un millón de chinos O sea Muchos millones de chinos Pero Lo que pasa con estos chinos Es que Ahora que están Eh Sin Los penaltis Digamos Claro Tienen Igual tienen tecnología 5 Pero Se supone que cuando se civilizan Los chinos Explotan Y no lo digo De una forma Como de expectativa Que sea Pero juego Literalmente Si los chinos Por lo menos En el original Si los chinos Se civilizan Explotan Entonces Estemos atentos Porque podríamos De nuevo Atacar Un poquito De China Quizá esta parte De sur No sé Ahora en verdad Donde podríamos Pero Estaría Estaría bueno Así que mantengámonos Al tanto De eso Vamos a ver Por lo menos Cuestión de China Vamos a ver Plona Este está avanzando Lento 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 Pero al parecer Los españoles Están quedando sin brigadas Efectivamente Ah y podemos añadir Un Casus Belli O sea En el Casus Belli Liderar El país No sé Liderar Gente Ah no Es como lo mismo Es como lo mismo Humillar Ganamos 5 prestigios Una basura Adquirir Estado Podemos adquirir Otro estado O desmantelar Yo adquiriría Otro estado Me da lo mismo Y a Bascón y Aragón Le daría yo Bascón y Aragón Ah se vería Asquerosamente feo Pero ¿Sabes qué? Me da lo mismo ¿Qué tiene Bascón y Aragón? Nada Basura Acabálo nomás Estamos Estamos terminando Nuestra campaña Tenemos que irnos A lo ¿Cómo se llama? Full Eh ¿Cómo se llama? Full Imperialista No sé ¿Qué vamos a hacer? Porque al parecer Añadimos algo Que está sobre el 100% 28 Marzo Tengo que esperar un poquito Así que al parecer No, no quiero atacarlo No, especialmente Después de lo que pasó En Lo que pasó recién Al parecer vamos a tener Que tener como una especie De entre comillas Victoria total Claro Ven que sale 118 Entonces no En teoría No podemos Hacer que ellos Nos paguen A menos que A menos que ellos quieran ¿Se entiende? Entonces Veamos bien Cómo funciona eso Porque Yo creo que ellos pagan Vamos a andar aquí A arriba de Tarragona Para que los franceses Nos lo saquen Y podemos trabajar Más para abajo Pero insisto Me llamó mucho la atención Esa guerra Que tuvimos Esa batalla Acá abajo Porque yo sinceramente Desde el fondo De mi corazón No le estoy mintiendo Yo de verdad Pensé que Le íbamos a ganar A los A los ¿Me puedo meter? Ya no me puedo meter Me parece que va a haber De nuevo otra guerra Menos mal que me estoy Preparando De hecho En vista de que Lo más probable Es que me llamen De nuevo Este que tiene Un 30 Acuario León Castilla Pero si voy a añadir Los dos ¿Por qué no me dejan? No No lo es Yo creo que va a haber Otra guerra Muy prontamente Y los españoles No están De hecho Creo que ni siquiera Van a aceptarla Así que nosotros Incluso si les ganamos Full No van a aceptar Y me daría paja De no ocupar Más trucos Para que ellos acepten Pero lo voy a hacer igual Bien Van a aceptar la oferta Wow Mágicamente van a aceptar La oferta ya Muy bien Ok Fine Thank you very much Nos devolvemos Vamos a trabajar Al tiro Industrializando Este sector Que vaya Que le hace falta Infraestructura Muy bien Oye Teníamos cosas Acá en Neon Castilla Vamos a abrir todo Abrir todo Y subsidiar todo Y deberíamos estar Dentro de ahora Sí De los Señor México Muchas gracias Dentro de los vacios Productores de hierro Sí 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 Vamos Chile Sí Todavía no le ganamos A los alemanes Bueno Y la crisis Ya está en una temperatura 98 Significa que va a haber guerra ¿De qué lado Me quiero poner? Ok Vamos a hacer lo siguiente Yo sé Por Experiencia Que los alemanes No van a perder Pero lo sé Pero sabido Ok Así que me voy a meter Por alemanes Ya me metí por Reino Unido Ahora me voy a meter por Alemania Ahora ¿Cuál es el problema? El Reino Unido Tiene muchos territorios Acá en África Y yo no estoy seguro Si 108 108 No sé ¿Qué mierda Hacen estos dos? Ah Porque son de España Ok Bueno Vamos a mandarla acá De hecho Tenemos una Una cantidad de cosas Que no son nuestras Pero que de todas formas La vamos a sacar Claro El problema es que Nos van a asediar No sé si tengamos Como una especie De red de ayuda Acá en Sudamérica Tantas puntuaciones Nos van a sacar El problema Sí va a ser Vamos a juntarlo El problema Sí va a ser Que nos van a cagar Un poco La producción Acá en África Ok Pero Pero es el precio Que vamos a pagar Démosle play Y veamos qué pasa Oh cielo No Una segunda guerra mundial No Qué mal Y veamos Con quién estamos En guerra Básicamente Mucho de aquí Sudáfrica Ay 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 Señores Vienen paz por un lado Vienen guerras por el otro Pero Yo creo que Lo voy a dejar Hasta acá señores Estuvo en este episodio Yo creo que Esta buena infobia Daríamos lo he hecho antes Pero bueno Como siempre Espero que les haya gustado El video Si Si creen que Valió la pena No olviden Dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Para recibir las notificaciones Que la verdad es que Le hacen muy bien Al canal Y estoy muy orgulloso De que De la comunidad Que hemos creado Al respecto De este juego Así que Así que Dejémoslo aquí Segunda guerra mundial Está metido En la Unión Soviética No es Oman Chucha Oman o un Moku Va a estar bueno No creo que abordamos Pero Va a estar bueno Así que Veámonos La próxima semana El próximo miércoles El tío Skult Se despide El tío Skult